Las más de 3.000 personas privadas de la libertad del Cerezo David Franco Rodríguez y el de alto impacto podrán disfrutar de una cancha de fútbol empastada, así como de un gimnasio de boxeo que cuenta con ring para entrenamiento, con el cual se busca mejorar la calidad de vida de los asistentes. Siempre se quejaban los pepeles que no había un espacio natural donde jugar fútbol, básicamente. Entonces, cuando llegó esta administración, nos pusimos con el director de Micumbres a ver la posibilidad de una de las áreas verdes que se tienen, que no se ocupaban como tales, si había forma de hacer una cancha. Pedimos asesoramiento a la Secretaría de Comunicaciones, que amablemente, Sarasua nos prestó una máquina, unos ingenieros, y empezó el trabajo. Aquí hay que reconocerles también a los internos que colaboraron con incluso algunos recursos económicos para pagar bíceps y con el compromiso de mantener la cancha atendida. No nomás es poner el pasto y a ver qué pasa. Tiene un sistema de riegos, tiene que estar atendiendo, regando, dando algunos fertilizantes. Es como nace esto. Entonces, a mí me da mucho gusto porque es un anhelo de quienes están en esta institución por aquí circunstancia y al final de cuentas se los podemos cumplir y creemos que va a ser muy positivo para la comunidad. El coordinador de los centros penitenciarios, Ignacio Mendoza, reconoció que los propios PPLs fueron partícipes para la creación de estos espacios y que también se contó con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. ¿A cuántos van a beneficiar? Directamente a 3.500 PPLs de dos penales, Alto Impacto y Mil Cumples, incluidas mujeres. Entonces, van a poder hacer uso de ellas. Obviamente hay un rol, va a haber torneos. Vamos a, platicamos, estamos por firmar un convenio con Raúl Morón, junto a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para que equipos de fútbol del exterior, de la municipal, de otros lados, puedan venir a jugar con los propios PPLs. Va la propia coordinación de un equipo de fútbol, tanto varón y femenil, van a ingresar junto con otras dependencias del gobierno. La idea es que esta cancha tenga una vida, yo no uso bastante fuerte y que la gente que está aquí vea en el deporte un aliciente para poder seguir en sus procesos de reinserción a la sociedad. Ignacio Mendoza reiteró que se busca que las personas privadas de su libertad encuentren en el deporte una alternativa durante su reclusión. Reporto Paranoti 13, Laura Ábalos. Gracias. Gracias. Gracias.